Pero lo que yo sí te voy a decir, Negra, y sí voy a cuestionar sobre la señora Alina Lozano, es que cobre por las entrevistas. ¿Cómo así que le cobre por una entrevista a Daniel? Cuéntame por qué, si no me lo sé. Negrita Candela, la red viral te da nuevamente la bienvenida. Y bueno, hoy tenemos la pelea de la semana. La EPA Colombia y Alina Lozano. Se están jalando las queratinas de los pelos. ¿Todavía están las queratinas por ahí, pues, funcionando? Claro. Porque les quiero contar una cosa, esto ya es como tema agotado, mi Dani, las queratinas. ¿Por qué? Yo acabo de llegar de Manizales, porque voy una vez al mesa, ya tengo un programa en Telecafé que se llama ¿Qué está pasando? Muy bueno, por cierto. Y saludos a Dorita, a una de tus colegas. La Dorita es su admiradora, no sé, es barata la Dorita. Ya, pues, apenas me escucho hablando contigo, casi se sale entre los chiros. Saludos a Dorita. Una compañera mía, compañerita mía del programa que es abogada y que es periodista y que te admira profundamente. Igualmente, mi admiración para ella. Bueno, pues, mírame, Dani. Entonces, allá, se divide el público de las queratinas en dos. Hay, pues, peluquerías de muy alto nivel donde les avergüezan y se les ocurra que le mencionen a la EPA Colombia, porque dicen que qué tal, ni más faltaba que sus clientes que son extractos 5 y extractos 6, no quieren saber absolutamente nada de ese producto. Y hay otros que son pues salones de bienes más populares que tienen el aviso de las queratinas, pero parece que esto ha bajado bastante en ventas. Entonces, pero eso a mí me da mucha risa, porque EPA Colombia, pues, sigue ahí como cualquier persona normalita, hablando de sus queratinas, no sé si se le habrá bajado las ventas o no, pero lo cierto es que tiene mucho dinero para hacer, echa haciendo cirugías y cirugías y cirugías y cirugías. En un momento no la vamos a reconocer, porque es totalmente hecha en el quirófano. Negrita, pero la pelea está entre Alina Lozano y la EPA. EPA salió a decir que era una farsa el matrimonio de Alina Lozano con su esposo Jim. ¿Qué opinas tú sobre eso? Pues la verdad es que a mí me llama mucho la atención, porque la diferencia de edades entre Alina Lozano y Jim es bastante grande, ¿no? Y pues a mí me ha llamado la atención toda la boda, la puesta en escena, pues la convivencia, que se separan, que ya no se separan. No me consta que Jim sea gay o algo así por el estilo. Es que el tema de que es gay, te lo cuento. Pero salió porque primero la EPA dice que ese matrimonio era una farsa, luego ahí le contesta Alina diciéndole que todo lo contrario, que lo que es falso son las queratinas de la EPA que le han tumbado el cabello y tal. Y ahí enfurece la EPA y le responde, pero venga Alina, es que ese matrimonio aparte de ser falso, se le agrega el elemento de que su esposo es gay. Y ahí explota el tema otra vez. Pero bueno, me imagino que EPA Colombia lo dirá con conocimiento de causa, porque como ella sí es gay y tiene su pareja, pues que es una chica, su esposa actual. Vale, entonces yo me imagino que también ella frecuenta el teatrón y los sitios donde se reúne la comunidad LGTBI y de pronto ella se ha encontrado con Jim. Pero de ahí a que uno tenga pruebas para demostrarlo es bien difícil. Pues supuestamente a la EPA le mandaron pruebas desde Teatrón, gente que va allá, supuestamente dicen que le mandaron fotos a la EPA de Jim besándose con hombres y asistiendo a este lugar de rumba en Bogotá con varios hombres. Bueno, pues ahí se metió un tremendo lío a EPA, le tocarán publicar las fotos y mostrar las pruebas que ameritan la calificación hacia allí. Sí, porque de lo contrario, abogado, que es una dicha pues a contratar inmediatamente, porque usted sabe, mi querido Dani, porque ya ha sido víctima de todo esto, que aquí uno no puede decir negros tener los ojos, porque si la persona considera que los tiene azules, entonces le poniendo la demanda por hija y calumnia. A mí me llama mucho la atención, porque eso es una pelea que beneficia naturalmente más a EPA Colombia que a Alina Lozano, pues son dos mujeres con dos perfiles diferentísimos. Alina considero que es una excelente actriz, una mujer muy seria, que ha sido trabajadora, luchadora, que ha salido adelante para obviamente educar a su hijo. Y EPA Colombia, pues se tiró el cabezazo o la aconsejaron muy bien con el cuento de las queratinas, que es un negocio comercial totalmente diferente. Claro. Entonces enfrentadas por eso sí, déjame decirte que trae el diablo y escoba, ¿cuál de las dos? Claro, y además ahí no, Alina nos quedó callada y volvió y arremetido con ella, diciéndole que ella no vandalizaba buses y tal, pero muchos dicen que además allí en Teatrón se camufla más de uno, pero al final Alina ni Jim han aclarado si él es gay o no. Pero bueno, yo no creo que nosotros tengamos la potestad de decirle a ellos que nos aclaren si es gay o no. Eso es problema de ellos allá en su casita de adentro, de la puerta para adentro. Si ellos quieren libremente hablar, pues qué chévere que le hablarían, pero ¿a quién le importa si es gay o no es gay, Dani? Ese es el tema, ese es el tema. ¿Qué tiene que ver si ellos dos acordaron o no acordaron, si en verdad se aman o no? Y si a uno le gusta una cosa o a la otra, pues no entiendo de verdad por qué la EPA sacaba eso a colación. Porque lo que pasa es que no tiene otro argumento para contrarrestar los comentarios de Alina hacia sus queratinas. Yo también he escuchado muchos en los cuales dicen que las queratinas de ella son muy malas, que tumban el pelo, que no, que nada que ver con las queratinas, que todo es producto pues de la publicidad y de todos los escándalos que ella hace. Unos considera que es una ejecutiva y que la condecoran, obviamente con decoraciones compradas, porque también hubo un escándalo con eso. Entonces, pues ella sabrá qué hace con sus queratinas, pero yo considero que Alina es una persona muy seria, con una reconocida carrera en la actuación. Y lo que yo digo, lo que sé de Alina es una mujer muy seria, una mujer muy concentrada en su oficio, y que si decidió casarse con Gin, pues es problema de ella. Lo que es cierto es que no se entiende por qué Epa Colombia, y Gina Calderón que se han dedicado a hablar de todo el mundo. Claro, hay que reconocerle a Epa que ha sido un negocio que le ha dado mucha prosperidad. Hay gente que también ama y quiere las queratinas, y bueno, eso también hay que reconocerlo. Pero lo que yo sí te voy a decir, negra, y sí voy a cuestionar sobre la señora Alina Lozano, es que cobre por las entrevistas. ¿Cómo así que le cobre por una entrevista, Daniel? Cuéntame por qué, si no me lo sé. Claro, nosotros la estábamos buscando para entrevistarla aquí en la red viral, y nos contestó su manager que si era para una entrevista, pues que como ella era generadora de contenido, pues que ella cobraba un millón de pesos por entrevista, y que si queríamos a Gin, pues también nos lo ponían, que cobraban otro milloncito, o sea, dos millones. ¿Cómo te parece? Pero eso tiene la managher de Alina. No recuerdo ahorita el nombre, pero pues es fácil, porque ahí en su Instagram y en sus redes sociales aparece, olvido ahorita el nombre, pero eso me lo dijo, lo tengo aquí escrito en mi celular, no me lo he inventado, y me sorprende que ella cobre ahora por entrevistas, cuando somos también los medios de comunicación los que aportamos a que ellos se hagan famosos, y después nos hacen a un lado. ¿Cómo te parece eso? Claro, mírame. Lo que yo siempre he sostenido, porque es que resulta que algunos cantantes creen que le están haciendo el favor al medio, o al periodista, darle la entrevista, y le digo, ¿cómo así? Esto es de doble vía. A ustedes les interesa estar en los medios, porque ahí se hacen más reconocidos, y a nosotros nos interesa tenerlo en nuestro medio, porque están generando noticia. Entonces no nos estamos haciendo ningún favor, y nosotros le estamos pidiendo limosna, ni nada por el estilo, se equivoca, pero de cabo a Raúl. Sí, el hecho de que ya sea una influenciadora, y que le vaya muy bien en sus redes sociales, no tiene por qué, pues, para mí, en mi criterio, y así lo digo, lo editorializo, y como lo quieran tomar, pero me parece absurdo que ellos se tomen el atrevimiento de cobrarle un medio de comunicación por una entrevista. Completamente de acuerdo, porque vuelvo y repito, si ellos no aparecen en el medio de comunicación con todo y el talento que tengan, Mirani, porque uno tiene que reconocer que el talento actoral de Alina es impresionante, es una de las mejores actrices de Colombia, pero ¿cuánto se demoró en lograr que el público en general le reconociera su talento actoral? Ellas generalmente, pues, comienzan en el teatro, y el público colombiano no es que asista mucho a las funciones de teatro, y segundo, pues, al comienzo, cuando yo comité, los actores de teatro abominaban la televisión, obviamente, ¿cómo? ¿y qué me prostituyo? Y aparezco en la pantalla chica, eso es para otras personas, pero después, cuando se enteraron cuánto pagaba la televisión, y cuánto el teatro, entonces se olvidaron de todas esas prevenciones hacia la televisión, porque este los masificó, el teatro es bastante de nicho, bastante exclusivo, porque además, ¿cuántas personas le caen a un teatro? ¿cuánto puede ser el aforo de un teatro gigantesco? Pues, me parecen doblemoralistas, los que lo hacen. Claro. Negrita, pues, lo que yo sí cuestiono es eso, y me pregunto también entonces, sería que los sumos, que dicen por ahí, que los sumos se le han subido a doña Lina, y por eso tampoco estuvo en Pedro el Escamoso, porque se le subió los millones a la cabeza, o cómo sería ahí, ¿por qué estaría, por qué pasaría eso? ¿Tú qué sabes más? ¿Por qué no estuvo alguien en Pedro el Escamoso? Porque lo que pasa es que no logró negociar la tarifa. Si cobra por entrevistas, entonces imagínese cómo va a cobrar a una producción que la hizo famosa, entonces ya la señora, yo creo que está como en otro mundo. Bueno, de todas maneras, yo pienso que el consejo para todos los artistas es que aterrice. Venimos de una pandemia donde todo se paralizó, donde todos perdimos, ellos y nosotros, entonces hay que volver a reconstruir esa relación, entender que la situación cambió, y que ahora tenemos que ayudarnos todos, ¿o no? Claro que sí, tiene que ser como lo hacemos nosotros, nos aliamos, y aquí estamos. Estamos completamente de acuerdo. Pues, Negrita. Así es de que hay que decirle a los managers de esos artistas que aterricen, que aterricen y que no se cierren puertas. Exacto, que aterricen, exactamente, esa es la palabra. Negrita, gracias, hasta pronto, y esperemos a ver qué pasa entre esta pelea, entre la EPA Colombia y Alina Lozano. Bueno, mi corazón, un besito, feliz fin de semana. Besito, gracias, chao, chao. Chao.